en este honorable congreso. La isla de Cozumel y la ciudad de Playa del Carmen son dos polos turísticos del estado de Quintana Roo que se distinguen no sólo por la belleza de sus playas y por la calidad de sus servicios turísticos que se prestan en los mismos, sino también porque durante todo el año estas personas deciden disfrutar de sus periodos de vacaciones en estos dos polos turísticos. Uno de los principales medios de comunicación y transporte que permiten esta vinculación lo es el servicio marítimo de transporte de pasajeros entre ambos destinos que brindan diferentes compañías de transportes. Los habitantes de Cozumel y Playa del Carmen han manifestado a través de diversos medios y formas su preocupación por la afectación de sus actividades diarias y por lo que el temor de que la situación que se vive respecto al transporte marítimo de pasajeros se vea incrementado en cuanto a su costo, ya que esto afecta sus labores diarias así como su economía familiar. Como representante ante el Congreso del Estado de las y los ciudadanos cozumeleños, considero que es mi deber y obligación solicitar a este honorable Pleno Legislativo su pronta intervención ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de procurar que los costos vigentes de transporte marítimo de pasajeros no se vea incrementado ante la salida de una de las empresas navieras que brindan este servicio y por consecuencia se vea afectada la economía de los ciudadanos de Cozumel y de Playa del Carmen, así como de los turistas nacionales e internacionales que día con día utilizan el servicio de transporte de pasajeros entre los dos polos turísticos. Por lo anterior, tengo a bien someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal para que en el ejercicio de sus atribuciones no autorice el incremento a las tarifas de transporte de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel en apoyo a la economía de los ciudadanos quintanarroenses que hacen uso del mismo y de los turistas nacionales e internacionales que visitan la isla. Segundo, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para implementar un programa de vigilancia a efecto de que los hechos acontecidos no tengan como consecuencia el incremento del costo por la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros, afectando a nuestros ciudadanos y a los turistas que durante los periodos de vacaciones que se avecinan decidan visitar la isla de Cozumel. Tercero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a las operadoras Ultramar y Barcos México para que mantengan sus actuales precios en apoyo a la economía de los ciudadanos quintanarroenses que hacen uso del mismo y de los turistas nacionales e internacionales que visitan la isla de Cozumel, así como también amplíen sus horarios de servicio de transporte. Cuarto, remita el presente acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las compañías Ultramar y Barcos México para los efectos que correspondan. Diputada Gabriela Ángulosauri presenta la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto.